Bueno, vamos a iniciar. Bienvenido Antonio Daganso, querido amigo, poeta y crítico de España que vive cerca de Madrid. Mi nombre es Indran Amitanaigam, anfitrión de este canal que se llama, entre comillas, The Poetry Channel, donde publico vídeos, conversaciones con poetas en distintos idiomas. El idioma es que yo conozco, inglés, español, francés, portugués y criollo haitiano. Y también teóricamente puedo publicar poemas en otros idiomas con traducción, con subtítulos. La idea es difundir la poesía, ofrecer otro canal para la difusión de la poesía. Esta iniciativa empezó durante la pandemia, los inicios de la pandemia. Fue una manera para mí de acercarme al mundo y a los amigos y a los desconocidos a través de la poema visual, a través de esta fuente que nos ofrece YouTube. Bueno, con esas palabras, este preámbulo. Hablamos de ti, Antonio, de tu poesía, de tu carrera y de este libro en particular, La Sangre Música, que me parece un poemario magistral, una gran contribución a la poesía, a la ceremonia de la poema. Porque es un libro ceremonial en cierto sentido para mí como lector. Y duro que entiendo todo el libro, pero yo creo que esa es una de las preguntas que me gustaría hacerte. ¿A qué niveles hay que entender un poema o más bien sentir un poema? Tal vez podemos empezar con esto. ¿Cuál es el propósito de cada uno de estos cantos? Hay cinco cantos y un preludio, ¿no? En este libro, La Sangre Música. ¿Cuál es el... cuando tú empezaste a escribir esos poemas, tenías en mente un ciclo de poemas, un fin, un inicio y un fin? ¿O son poemas distintos que después empezaste a pensar, bueno, este es un grupo que va juntos y tiene un mensaje más amplio juntos que los poemas individuales? Bueno, ante todo, Indra, muchísimas gracias por esta amabilísima invitación que me has hecho a estar en este The Poetry Channel. Estoy encantado. Y bueno, para mí es un encuentro fantástico. Hace poquitos meses pudimos compartir una velada magnífica en Madrid, en torno a tu propia poesía. Y el volver a encontrarnos ahora aquí a través de internet, a través de esta nueva forma de comunicarnos y que se ha desarrollado tanto desde 2020, pues la verdad es que, bueno, como si estuviéramos nuevamente juntos en Madrid, ¿no? Así que, bueno, un verdadero placer y mil gracias de nuevo. Y bueno, sí, la verdad es que La Sangre de Música es uno de mis poemarios más recientes. Como te comenté en su momento, en 2021 aparecieron La Sangre de Música, tanto en España como en Chile. Es un libro que ha sido publicado por Rila Editores en los dos países, en una orilla y otra del Atlántico. Y al mismo tiempo, unos meses después, se publicó un libro muy distinto, porque si La Sangre de Música, como tú has comentado muy bien, está estructurado en seis poemas amplios, un preludio y cinco cantos, el libro que apareció pocos meses después en Buenos Aires, Pasos de Centinela, es una colección de 200 haikus, con lo cual, para mí ese año 2021 fue un año de contraste editorial, por así decir, ¿no? de lo que estaba apareciendo publicado de mi autoría. Creo que nunca se ha producido un contraste tal en lo que es mi carrera literaria, y esto te lo digo a propósito de lo que tú comentabas, de lo que significaba este poemario en mi carrera, en mi trayectoria. Evidentemente ese es el primer punto, un contraste con lo que luego apareció en Buenos Aires, esos haikus de Pasos de Centinela. Pero yo creo que abriendo un poco más el campo de visión, La Sangre de Música para mí significa una suerte de reunión de mis temas fundamentales en el ámbito lírico. Todas mis pesquisas líricas, todas mis indagaciones en mi trabajo poético, yo además, como sabes, soy narrador y soy ensayista, pero fundamentalmente soy poeta. Entonces, todo lo que yo había desarrollado, todos los temas, todas mis obsesiones, por decirlo abiertamente, están aquí, están en este libro, y están de una manera distinta a como habían aparecido antes. Porque si bien es verdad que en libros anteriores míos, como Llamarse por encima de la noche, que también se publicó en Chile, o Mientras viva el doliente, que se publicó en España, hay poemas de cierta extensión, esta era la primera vez que todo un libro mío se sustenta, se sustentaba y se sustenta en poemas anchos, en poemas amplios, en poemas de amplio formato. ¿Por qué llego a eso? Y con esto yo creo que abordo la segunda parte de tu pregunta. Pues yo necesitaba, en la sangre de música, necesité elaborar una reordenación y una resignificación de la memoria lírica. A veces me han preguntado si yo soy un poeta, de qué soy poeta, si soy un poeta lírico, si tiendo más hacia lo amoroso. Yo creo que soy un poeta fundamentalmente, me he ido convirtiendo en un poeta de la memoria y de los aprendizajes. Esto ya se empezó a ver en dos poemarios míos, la dos, Juventud todavía y Los corazones recios, que se publicaron en España. Sobre todo en Juventud todavía, porque ahí había memoria y aprendizajes. Y lo que quise hacer en la sangre de música era, a través de un continuum, de una fluencia versal, de unos poemas que necesitaban recorrido, ir pasando revista a lo que era mi memoria lírica y construirlo de otra manera. De forma que el contenido estuviera más cerca de lo que podríamos considerar la música que la mera palabra. Y ahí ya llego al último punto de tu pregunta, creo recordar, que era el entendimiento o la asunción del poema desde un punto de vista más musical o emocional. Yo creo en una vía intermedia. O sea, el poema es verdad que está escrito en un lenguaje que nos lleva a una semántica y nos lleva a una significación. Eso no lo podemos obviar. Ahora bien, lo que creo que también es importante subrayar es que la poesía no es un lenguaje unívoco. Y muchas veces es un lenguaje ambiguo. Quiere expresar más cosas de lo que en principio podemos entender en una primera leída de ese texto. Entonces, yo creo en una poesía, a mí me gusta pensar que yo propongo al lector una poesía que tiene una parte de intelección, pero que también tiene una parte muy intensa de emoción y que esa parte se aprende, se asume desde un punto de vista más emocional y más musical. Muy bien. Pero ese libro empieza con una epigrafia de Neruda. Dice, y mis redes de música son anchas como el cielo. Y cuando uno piensa en el cielo, el cielo gris, el cielo nublado, el cielo, no sé, soleado, pero es tan vasto el cielo, que es tan ancho como estas redes de música. Entonces, estás describiendo el mundo de nuevo en otras palabras de este libro, en una especie de génesis o un comentario sobre lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es la memoria, a las cosas fundamentales que nos forman nuestras obsesiones como seres humanos o a veces como poetas. Tal vez mi pregunta es un poco, pero también me dices ambiguo, ¿no? Es la ambigüedad, las múltiples lecturas de cada verso. Claro. Entonces... Provechosa. Sin embargo, cuando nos movemos en el código de la poesía, yo siento que es más provechosa cuanto más referentes pueda atrapar. Entonces, claro, evidentemente mi poesía siempre tiende a abarcar lo máximo. No es una poesía que se cierre por naturaleza a un referente concreto. La cita de Neruda, yo creo que es pertinente en ese sentido, ¿no? Y además hay algo que yo creo que caracteriza a este libro mío o que profundiza en algo que quizá en otros poemarios podía verse venir, por así decir, pero aquí lo desarrollo más, que es el hecho de fundir la lírica con cierto sentimiento épico. Y esto no lo digo... Cierto sentimiento épico. Épico, yo. Claro. Es decir, pero no es una épica de epopeya, sino es una épica de la propia vida. Es decir, de la propia vida humana que intenta entenderse a través del trabajo poético e intenta entender el lenguaje, digamos, que está por encima del silencio. Un lenguaje que nos trasciende y que está en nosotros mismos, que es la música a través de la sangre que fluye en nuestro cuerpo. Entonces, claro, ahí digamos que la mirada lírica del poemario, porque evidentemente es un poemario lírico, o sea, la memoria se reconstruye, si te fijas durante todo el libro, la memoria se reconstruye por intuiciones líricas. No es cronológico. El libro va reordenando la memoria por intuiciones líricas, pero digamos que esas intuiciones procuran tomar tanto vuelo que, digamos, va ganando tono épico el verso que va fluyendo. Yo aprendí el español en América Latina, en México, en Argentina, en diferentes países de este lado del océano. Pero, claro, usas un español español con vosotros y con, cuéntame, cuéntanos de esto, supuestéis, y esas formas que no, bueno, cualquier lector puede entender. Solo que para mí es un, requiere también aprendizaje como lector, ¿no? Porque simplemente que no es mi parte de mis lugares comunes en cuando utilizo el lenguaje. Pero mi pregunta es más bien, ¿usas esas formas, porque son comunes y corrientes en España, pero aparte de eso, usas esas formas para presentar el libro, el poemario, como un tipo de, como canto, como un texto que puede ser medieval, renaissance, igual que moderna, ¿no? No sé. Claro, claro, tiene, a ver, tiene evidentemente, sí, entiendo, digamos, la hondura por donde circula tu pregunta. Sí, claro, el hecho de emplear el canto también está muy ligado a Iberoamérica, ¿eh? Claro, por el gong, sí, sí, sí. Exactamente, o sea, hay que tener en cuenta que sí, que claro, la forma del canto puede evocar el castellano antiguo, pero sin embargo, mi deseo no era hacer, darle vida a una antigüaya o hacer como arqueología literaria, para nada, en absoluto quería hacer eso, sino servirme de ese discurso amplio para poder proponer un lenguaje moderno consciente de las posibilidades, es decir, sin negar el pasado, pero siendo consciente de las posibilidades de el lenguaje moderno en un cauce que ya es intemporal, por así decir, que mira al pasado, pero que también está muy presente, por ejemplo, como te decía, en el quehacer de América Latina, estoy recordando, ahí está Neruda, evidentemente, el libro en algunos momentos tiene tono nerudiano, pero pensemos, por ejemplo, en un poeta que tú y yo admiramos, como Raúl Furita, ¿no? Como él también propende hacia estructuras amplias que son como una especie de canto renovado, no es un canto al uso, pero es una reformulación de formas discursivas amplias donde, con la ambición de que en ellas quepa el mundo o se refunde el mundo. Es un canto, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, yo admiro mucho la poesía iberoamericana, ya lo sabes, y esto es algo que a mí me encanta, una cosa que me encanta de la poesía de América, de toda América en realidad, pero bueno, yo hablo más de la que conozco, de la que puedo conocer por el idioma que es la iberoamericana, y es el hecho de que yo tengo la población de que hay autores ahí que son capaces de refundar el mundo a través de la palabra. Esto puede obedecer a múltiplas causas, el hecho, por ejemplo, de que, bueno, de que Iberoamérica tenga lo más a mano que tiene, ya esto lo llevo a una esfera sociopolítica o socioeconómica, ¿no? Es un groso de países que tiene sus dificultades y que en un momento dado hay desigualdades sociales, que no son sociedades homogéneas, pero sin embargo podemos encontrar autores que vienen de textos sociales, que no son de inteligencia, por así decir, pero que tienen la palabra, y la palabra, y a través de ella son capaces de refundar el mundo. Para mí es mágico, es admirable, y por eso a mí siempre me ha gustado vincularme tanto a la poesía iberoamericana. Tú sabes que de mis libros, bueno, hay dos han aparecido en Chile, otros dos en Argentina, entre ellos una novela, un poemario mío que se publicó en España se reditó en Ecuador, es decir, siempre me he proyectado ahí porque siento que es la prolongación natural de un poeta en castellano. Sí, hacia la nube España, ¿no? Por así decirlo, sin que suene colonial en absoluto, pero lo hablamos en términos culturales e históricos. Sí, sí. Dime un poco sobre... Bueno, escuchemos un poco del libro y después seguimos conversando, ¿te parece? Me parece. Mira, voy a escoger el fragmento final del libro. Aquí está el libro. Ahí está, sí, La sangre de música, efectivamente, maravillosamente editado por Rill. Y voy a tomar, digamos, el fragmento final, las últimas estrofas del preludio, que yo creo que es pertinente que iniciemos camino por ahí. Y luego ya nos hincaremos el diente en alguno de los otros cantos. Pero las últimas estrofas del preludio dicen Pero no hay que callar, nunca será el silencio la respuesta. Comprendamos al fin, sobre el silencio clama, un lenguaje más sabio. ¿No sentís el espacio en vuestras grietas? ¿Cómo de allí resurge y os invade la boca con el sabor profundo de una muerte vencida? Es hermoso esperar la mañana terrible del recuerdo. Escuchad con la sangre. Y no sólo a los lobos, la nostalgia que miente la más luz de terceza, la más lenta esperanza de temblar otra vez al sol de una sonrisa. Escuchad los azules que ya vuelven, vestidlo sí, con las sangres que manchan, con la luz sólo nuestra, fervorosa verdad del entusiasmo. Antes de la melancolía fuimos sabia imposible y esa pasión de ayer, hazaña del abismo, ha fecundado el tiempo para siempre. Venced la tentación de nombrar la derrota para callarla luego. Escuchad con la sangre este idioma que todo lo interpreta y lo trasciende y nos devuelve el alma que perdimos. Comprendamos por fin. Se llama música. Claro, ahí está un poco lo que hablábamos antes, el intento de refundar, de una refundación del mundo. Aquí casi que hay como un intento de cosmogonía, casi, de reinterpretación de lo humano en lo natural vivo. Y es a través de ese lenguaje que clama más sabio por encima del silencio. Sí, este vencer el silencio con este lenguaje. Que no quiere decir abjurar del silencio o rechazarlo. Es decir, el silencio es importante en la música y en la poesía. Lo que ocurre es que lo que yo vengo a decir, o eso es lo que intento en este libro, es que el silencio ha de encontrar su sitio. Ha de encontrar su sitio en la palabra y en la música. Pero no cercenar la posibilidad de la expresión, porque la posibilidad de la expresión está en nosotros. Es natural, es consustancial a nosotros. Pero cuéntame, cuéntanos un poco, por ejemplo, estos versos. Es hermoso esperar la mañana terrible del recuerdo. Escuchar con la sangre. Es de mañana terrible del recuerdo. Yo creo que todos hemos experimentado ese mañana terrible del recuerdo, ¿no? Como seres humanos. Exactamente. Amores perdidos. Ahí, fíjate que casi uno puede encontrar una resonancia de Rilke, ¿no? Cuando decía aquello de la belleza y lo terrible, o la terrible y la belleza, ¿no? Claro, hay mucha belleza en el recuerdo y también hay mucho abismo. Y ese mañana alude al momento en el que uno es capaz... Por eso está en el preludio. Porque alude al momento en el que uno es capaz de asumir ese terrible recuerdo que es bello también y que puede ser reciclado y reordenado a través del trabajo poético. Y por eso dice, escuchad con la sangre. Con la sangre. Claro, porque la sangre es la música, ¿no? Es nuestra música interna, ¿no? Es nuestro ritmo, es nuestro latido. Es nuestro último significado. Esto es muy bello lo que acabas de decir. Gracias. Esta sangre música es también la sangre lírica, es la sangre poética, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido es dar vida y vencer la muerte. Claro, eso es. Y ten en cuenta que yo siempre he visto la poesía como el puente natural entre palabra y música. O sea, la poesía se mueve en ambos mundos. Por eso antes te decía, y tú venías a descubrirlo en la pregunta que me hacías, ¿no? Por eso es intelección, por eso es entendimiento, y por eso es pasión, y por eso es emoción. Porque está entre esos dos mundos. Está entre esas dos posibilidades expresivas. De verdad, yo he escogido una sección muy, 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 muy bella. Puedo leer cada verso y releerlos y disfrutarlos en todos los sentidos. El oído y las ideas, ¿no? Y no solo a los lobos, la nostalgia que miente, la más dulce certeza, la más lenta esperanza de temblar otra vez al sol de una sonrisa. Escucha los azules que ya vuelven. Hay un cierto optimismo, esperanza que miente me da esos versos. Sí. El libro, yo creo que, no sé qué te habrá parecido a ti, Indran, pero yo creo que el libro, sin negar momentos que miran al abismo, porque yo creo que la poesía tiene que participar de eso, y el arte que no arriesga, a mí el arte que no arriesga, no, ¿sabes? En fin, dudo un poco de él, ¿no? Sí, sí, sí. Lo importante es encontrar la voz, y a partir de que uno encuentra la voz, arriesgar como sepa y como pueda. Y en ese sentido, lo que tú dices es, claro, el libro, yo creo, y es lo que te venía a decir, ¿no? Que con esos momentos en que mira al abismo, recuerda cosas que a lo mejor no quisiera recordar, sobre todo de la parte de la infancia del niño enfermo, que para mí es un motivo lírico importante, porque yo fui un niño enfermo, y eso también sustenta una parte de mi poética. Sí, sí, sí. Una parte fundamental de mi poética. Pero yo creo que el libro, esa reordenación y esa resignificación de la memoria que yo abordo aquí, tiene esperanza. Es un poemario optimista. Es como decir, voy a reordenar para seguir avanzando, ¿no? Si me permites, esa enfermedad de niño ha sido un trauma, ¿no? En cierto sentido, en tu vida. Fue una... Vamos a ver. Evidentemente fue algo que forjó al hombre que soy. Eso es evidente. Me ha hecho ser un hombre que es más cuidadoso con la salud. Me ha hecho ser una persona que, por ejemplo, una crisis como la que hemos padecido fuertemente, y todavía en algún grado seguimos padeciendo, claro, evidentemente para mí ha sido un elemento muy sensible en estos años, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yéndonos a lo que es la sustancia poética propiamente, hubo un momento en mi trayectoria que yo necesité exorcizar estos demonios. Los primeros poemarios, mis poemarios de juventud, que fueron siendo en ti aire y oscuro y que el limpidez se encuentre, yo notaba que ya había un pesimismo, un abismo de fondo, que yo no quería que fuese el único ámbito de mi poesía. Yo también quería que mi poesía celebrara, no ingenuamente, pero que llegara a la celebración. Bueno, esa catarsis, esa exorcización de demonios, yo la realizo en un poemario que se publicó en el año 2010 aquí en España y cuyo título es Mientras viva el doliente. Ahí echo la vista atrás y líricamente, digamos que abordo o intento desentrañar el momento en el que el poeta nace. Y el poeta nace en algo que he recuperado en la sangre de música en el canto que se titula El fundador secreto. Es el momento en el que el niño, aunque todavía no escriba lo que luego el hombre escribirá, entiende que la realidad que le rodea, que el mundo que le circunda no es suficiente y tiene problemas y tiene fallos y tiene tantos fallos que le repercuten incluso a su propia integridad, a su propia salud. Y sin embargo, él es consciente de que con el tiempo podrá adquirir un lenguaje, podrá desarrollar un arte a través del cual el mundo va a ser refundido. Y lo has hecho. Fundido y refundado. Refundado. Es decir, va a unir sus partes y va a volver a ser fundado. Y eso ha sido mi intención. Yo creo que el gran eje central de mi creación ha sido esa. Esa inconformidad de principio y ese anhelo por encontrar un mundo en el que yo me sienta pleno. En cualquier caso, eso tampoco, quiero decir, no me arrogo el descubrimiento de nada porque el artista yo creo que es un inconformista nato. Sí, sí. Si no, no crearía otras realidades u otros mundos. Sí, yo creo. Pero un artista que no pasa por ese dolor, esa tristeza profunda, esos estragos que le dan la vida, como en el caso tuyo cuando nos hablábamos de la enfermedad, sinceramente, desafortunadamente no se puede evitar para forjar el artista, el poeta. Yo no sé cómo, por ejemplo, en mi caso, yo soy tamil de Ceilán, un país que ya no existe, exiliado, viajero, constante, permanente. Nómada. 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 No es por, sí, pero no es por elección. Al principio no fue por elección, fue por necesidad, por obligación. Fue una decisión fuera de mi control, una decisión de mis papás inicialmente por irse de la isla natal. Pero en el caso tuyo, cuéntanos, si quieres, de la influencia de esa vida de tus papás, de tu hogar, en la formación de ti, Antonio el poeta, Antonio el poeta que escribe la sangre música, porque la sangre es también, uno evidentemente, inevitablemente uno piensa en la sangre familiar, la sangre que nos da vida, que nos une a nuestros propios antepasados, que es la sangre de Antonio Daganso, y en este libro es la música, bueno, que es invenciones, es una superación de la sangre familiar, no sé, estoy hablando para ver si, ¿cómo respondes? Por favor. ¿Aló? 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 ¿Aló?